... Bueno, doctor Ferraria, ya no habíamos convenido esta reunión día pasado con todos los intendentes del departamento referente al pasaje estudiantil bueno, hay la buena predisposición del gobierno de la provincia de que esto se va a seguir subsidiando, digamos en toda la ciudad, en toda la provincia el tema gratuito de los estudiantes, como así también de los jubilados General Mosconi ha planteado que hay muchos jubilados que necesitan más boletos se ha descubierto que solamente Mosconi tiene para jubilados los intendentes han quedado ahí medio picando nos enteramos que Mosconi, bueno, digo yo bueno, justo me han podido la ampliación para los jubilados pero eran muy pocos ocho pasajes así que bueno, el tema de jubilados, nosotros no tenemos el Tartagal en Mosconi no tenemos ANSEE, no tenemos PAMI, nada y jubilados tienen que venir, bueno, por suerte tenemos el Banco Nación que ya no viene a cobrar a Tartagal que eran 600 jubilados antes pero bueno, lo importante son los masivos es acá en los estudiantes así que bueno, eso se está tratando ahora va a ser más estricto el control ahora